Bueno, sí, muchas cosas fueron las que nos fueron pidiendo. Fuimos cumplimentando cada uno de los ítems que nos fueron diciendo que había que hacer cuando vino Arenas en aquella primera vez. Y bueno, gracias a Dios hemos podido cumplimentar con todo. Un trabajo, la verdad que de los empleados, fantástico. Y un párrafo aparte felicitarlos y agradecerles porque hemos logrado cumplimentar con cada una de las cosas que nos fueron pidiendo. Bueno, y en la reunión, esta última, ultimando detalles, ¿no? Esta reunión técnica era presentar a los árbitros, la indumentaria de cada institución que es la que van a jugar esta noche, que ya venía predeterminada desde la Cormebol. Y detalles finales en función al ingreso al campo de juego, el himno de la sudamericana, cómo tienen que formar los equipos a la hora de salir, las pecheras para los bancos suplentes, dónde se hacen la entrada en calor, los suplentes, bueno, detalles protocolares para el partido. Bueno, para el hincha Unión, ¿qué camiseta va a usar en este caso el equipo local? Nosotros usamos la tradicional para este partido. Roja y blanca tradicional. Sí, la que salió en Twitter en todos lados y es la que preparamos para la Cormebol. Otra pregunta, Independiente del Valle no va a presentar la cantidad de jugadores que se exige, serán 15 en total, tenemos entendido, hay menos jugadores, no van a recibir ningún tipo de sanción, el partido se juega igual. Esto por la duda preguntábamos, ¿no? Porque por lo que es el reglamento de la Cormebol. A ver, ellos manifestaron el motivo de por qué no pudieron cumplimentar con la cantidad de jugadores, tienen jugadores lesionados y expulsados. La lista de Buena Fe no le daba para poder tener más jugadores. Ellos tuvieron ahí un inconveniente porque el libro de pases cerraba en Ecuador posterior al cierre de la lista de Buena Fe de la Cormebol. Le ha hecho que los jugadores que ellos pudieron incorporar no estén para esta primera fase. Así que eso fue un problema que tuvieron y no pudieron cumplimentar con la cantidad de jugadores, pero sí, pueden jugar tranquilamente. O sea, en este caso le dieron lugar de la Cormebol, le entendieron y pueden jugar tranquilamente, como decías. Sí, sí, tienen los 11 jugadores en campo y tienen 3 jugadores para suplentar, que son las cantidades que te permiten, así que están dentro de lo que la reglamentación le permite.